¿Qué vida tiene que pasar para que me ames? ¿Qué estrella del cielo haré caer para poderte comprender? ¿Qué no sienta mi alma sola para escaparme de este temprano anochecer? Dice mucha gente que los hombres nunca lloran Pero yo he tenido que volver a mi nieto una vez más Y sigo preguntando ¿Por qué te sigo amando y dejaste sangrando mis heridas? No puedo colmarte ni de joyas ni de ser Pero puedo darte un corazón que es verdadero Mis alas en el viento necesitan de tus besos Acompáñame en el viaje que volar solo lo puedo Sabes que soy la princesa de mis sueños encantados ¿Cuántas guerras he librado? ¿Cuántas guerras he librado? ¿Cuántas guerras he librado portaría aquí a mi lado? No me canso de buscarte No me importaría avisarte Si al final de esta aventura yo lograra conquistarte Y he pintado a mi princesa Quiero un padre imaginar Yo he cantado en el oído Susurrando muy despacio Cuánto tiempo he nombrado Y yo sé que no fue en vano No he dejado de intentarlo Que creo en los milagros Y yo sé que no fue en vano por casualidad y es que aún la recuerdo y es que llevo dentro su forma de amar una razón para ti me pides por ti porque eres mi cartón para todo para siempre en mi corazón estoy así y seguiré para que tanto yo no voy y seguiré para todo de mí mientras terminé esta mujer y si no etra de suceso y si no etra de su piel y si no etra de cualquier lado me canto delante y si no etra de suceso y si no etra de mi miedo y si no etra de cualquier lado Y bella linda, yo regente tanto de infección Y si no esclavo de sus besos